La pesca es una actividad súper divertida para toda la familia. Aquí en el río Houssotonic se puede pescar truchas y lovinas. En algunos tramos, lucio norteño e incluso carpa común. Connecticut requiere que cualquier persona mayor de 16 años tenga una licencia de pesca. El 100% de su inversión en una licencia de pesca se destina a continuar con los programas que le brindan una excelente pesca. Se puede comprar una licencia de pesca en línea yendo a nuestra página web principal de pesca. Muchos de los peces populares en Connecticut deben manejarse de manera que haya suficiente para que la gente disfrute de la pesca. Sin estas reglas y regulaciones, muchos lugares como el río Houssotonic no tendrían nada que atrapar. Algunos ejemplos de regulaciones de pesca incluyen el tipo de equipo de pesca que puede usar, el tamaño que los peces pueden tener y cuándo realmente puede pescar. Hay varias reglas especiales con respecto a la pesca en el río Houssotonic que discutiremos más adelante en este video. El consumo de pescado debido a la contaminación por PCB a la sección superior del río se considera que el pescado tiene niveles de PCB en su carne que son superiores a los permitidos. El Departamento de Salud del estado de Connecticut tiene una advertencia de no comer o delimitar en gran medida el consumo de pescado del río Houssotonic, ya que los PCB se han asociado con la causa del cáncer. Para obtener más información sobre este y otros avisos de pesca, consulte la página web de Connecticut DPH. Antes de cubrir algunas reglas especiales de pesca en el río, me gustaría recordarles a todos que deben recrear de manera responsable y no dejar basura. Probablemente esté aquí porque cree que es pristino, hermoso, pintoresco y relajante. Para que esta área permanezca de esta manera, todos deben llevarse a casa o a colocar en un contenedor de basura cualquier basura o artículos no deseados al salir por el día. Un frase familiar sueña, suena a verdad. Lleva a cabo lo que llevas dentro. Grandes caídas o Great Falls Desde la frontera estatal hasta el puente por la ruta 112, la pesca está abierta a todo tipo de equipos y no existen reglas y regulaciones especiales que no sean de los ríos y arroyos en general. Esto significa que en el Housatonic hay un límite diario de 5 truchas, 6 lobinas de boca chica de 30 centímetros o más y 2 lucios norteños de 15 pulgadas o más. No hay reglas para el pez luna o la perca. El libro de reglas de pesca está en línea en inglés y español al buscar el CTDEP, Fishing Guide o en lance a continuación. La sección del río desde el puente de la ruta 112 hasta el puente de la ruta 4 de Cornwall es un área de gestión de truchas. Esto significa que todas las truchas deben devolverse al agua. No se pueden mantener. Además de los peces dentro del AGT, que es el TMA en inglés, se requiere que un pescador agregue el sello de trucha y salmón de 5 dólares a su licencia de pesca. Compruebe si hay señales a lo largo del río, ya que indicarán el tipo de pesca permitida recomendada. Ocho lugares en todo el estado están especialmente designados para el uso de artes de pesca con mosca únicamente, incluida la sección sobre el río Housatonic desde el letrero aproximadamente una milla río abajo del puente cubierto hasta el cruce del puente de la ruta 4. La pesca con mosca es el uso de una caña, un carrete y un sedal especial para lanzar un señuelo hecho de plumas, piel o otros materiales. La pesca con mosca es un estilo de pesca muy desafiante. Si estás preparado para el desafío, echa un vistazo a las distintas áreas exclusivas para la pesca con mosca. El tramo del río desde el puente ruta 4, río abajo, hasta el Bulls Bridge Dam, está abierto a todo tipo de pesca y tienen las mismas reglas que el tramo superior. La sección de la presa Bulls Bridge hasta el puente de la ruta 7 en Gaylordville es tanto una área de manejo de truchas como una área de manejo de lubinas. No hay restricciones sobre el tipo de equipo de pesca que puede usar. Sin embargo, todas las truchas y todas las lubinas deben de ser liberadas después de ser capturadas. No se puede guardar ninguno. Por favor, recuerde no dejar basura. Llévese lo que lleve. Algunas secciones del río están cerradas a la pesca desde el 15 de junio hasta septiembre. Estos cierres se encontrarán alrededor de refugios muy importantes. Durante los meses de verano, el río se calienta demasiado para que sobreviven las truchas. Para sobrevivir durante el verano, las truchas buscan estos arroyos alimentadores muy fríos que actúan como aire acondicionado, manteniéndolos lo suficientemente frescos. Mientras están en estos refugios, los peces están muy estresados. Cualquier estrés o acción adicional que los haga abandonar el refugio a menudo resultará en su muerte, lo que significa que caen menos peces al río. Así que, por favor, no pesque, nade, badee o cualquier otra actividad alrededor de estos importantes refugios de truchas del verano. Sus vides dependen en ello. Recuerden que badear para el pesca está bien, pero nadar en ríos es potencialmente muy peligroso y presenta peligros únicos como corrientes fuertes y peligros bajo del agua como caídas repentinas, agujeros costeros y rocas grandes o raíces de árboles que no se pueden ser fácilmente vistos desde la superficie. Trágicamente, cada año alguien que solo salió a disfrutar el río acabó ahogándose. Elija nadar en áreas diseñadas específicamente para natación, como las playas de los parques estatales y las piscinas municipales. Finalmente, a todos nos encantará disfrutar de la belleza a la naturaleza pristina a lo largo del río Jusatán. Por favor, recreé de manera responsable, siguiendo todas las reglas y regulaciones. Y lo más importante, no deje basura. Llévese todo lo que trajo. Llévese todo lo que trajo.